El ministro de Asuntos Exteriores de Israel tuitea en árabe, mientras el embajador de los Emiratos Árabes Unidos publica en hebreo, saludando a lo que llaman un acuerdo comercial histórico que traerá un crecimiento, cooperación y sueños más grandes. Desde que normalizaron las relaciones en 2020, el comercio se impulsó. Ahora se eliminarán los aranceles sobre el 96% de los bienes, lo que se supone que traerá crecimiento a ambos países y bajará los precios. Israel exportaría productos tecnológicos, diamantes, frutas y verduras, mientras Emiratos Árabes Unidos exportaría material de construcción, aluminio, acero y joyería. Estoy segura que esto no solo abre las oportunidades para la comunidad empresarial, para nuevas iniciativas y tecnologías en evolución tanto en Israel como en los Emiratos. También inspira a otros países para que vean que esto es posible. El objetivo es un comercio bilateral anual de 10.000 millones de dólares. Mucho más que con Egipto, el aliado árabe de Israel desde hace mucho tiempo. Aunque el verdadero objetivo no es el comercio bilateral, sino utilizar el territorio emiratí como centro para miles de empresas israelíes que esperan llegar a los comercios de la región y de toda Asia. La firma se produce en el momento de mayor tensión entre Israel y la autoridad palestina. El domingo, activistas israelíes marcharon por Jerusalén. Y los Emiratos Árabes Unidos condenaron lo que denominaron el asalto al recinto de mezquita de Al-Aqsa, lugar sagrado para el Islam, pero también el más sagrado para el judaísmo. Los palestinos habían criticado la normalización de los lazos con Israel. El gobierno emiratí dice que espera que el diálogo y el comercio traigan paz. ¡Gracias!